Informativo Municipal es el momento Yarumal, un recorrido por la gestión, hechos y avances que nos permiten decir es el momento Yarumal. Julio Aníbal Areiza Palacio, Alcalde Municipal. Dentro del universo de programas que ofrece la Casa de la Cultura y en especial la Biblioteca Pública Municipal Epifanio Mejía, nos encontramos con un programa muy especial, informática y lenguaje braille, especial para personas con capacidades diversas. Un espacio ideal para el encuentro, el aprendizaje y el aprovechamiento del tiempo libre. La Biblioteca Pública Epifanio Mejía de la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano, ofrece un programa para mejorar las condiciones de vida de las personas con capacidades diversas, en especial para aquellas con deficiencia visual. Este cuenta con un énfasis que se centra en tres ejes, sistemas, técnicas de vida diaria y movilidad y braille. De esta forma, personas con limitación visual encuentran la posibilidad de mantener una comunicación activa con el mundo. Así lo destaca John Alexander Martínez Arango, monitor de informática y braille de la Casa de la Cultura. El curso de braille y de informática consiste en aprender a escribir el sistema braille, que es el lenguaje en que leemos y escribimos, que es un sistema a partir de puntos en relieve, se leen todos los símbolos, tanto matemáticos como alfabéticos. Y con la informática aprendemos todas las herramientas ofemáticas, toda la tecnología accesible, correos, navegación, redes sociales, Excel, Word, todo lo que tenga que ver con informática lo aprendemos con lectores de pantalla, que son unos programas que permiten manejar el computador a partir de una voz sintética. La administración Es el Momento Yarumal busca la rehabilitación para la vida de estas personas y facilitar su contacto con la comunidad. La forma de leer el alfabeto braille es mover la mano de izquierda a derecha pasando por cada línea. En promedio, los lectores de braille pueden leer de 104 a 125 palabras por minuto. Este programa ha sido implementado con notables resultados bajo la iniciativa de apoyo del alcalde Julio Areiza, dijo Juan Fernando González, gestor de la Casa de la Cultura. Saludos a toda la comunidad yarumaleña. Como lo hemos visto desde que inició esta administración municipal, nuestro alcalde ha tenido una visión muy grande con las personas de capacidades diversas. Por eso tenemos muchos funcionarios que, presiden algunas limitaciones físicas, demuestran todo su talento y aportan al desarrollo de Yarumal. En la Casa de la Cultura tenemos a John, que es nuestro monitor de TICS y Braille para Invidentes. Muy contentos en este año 2018 porque ha aumentado el número de usuarios en la Casa de la Cultura en este programa y porque es un referente que tenemos a nivel departamental y nacional. Siempre que tenemos visita del Ministerio se alegran de saber que incluimos a esta comunidad y que ellos están progresando y que están haciendo parte de los procesos. Cabe recordar que fuera de este espacio cultural y de formación académica que tienen en la Casa de la Cultura, especialmente en la Biblioteca Epifanio Mejía, también se hace un esfuerzo muy grande para que puedan practicar su deporte, que es el golf ball en convenio con el INDER y también el fondo rotatorio que los transporta en todo el municipio. Entonces, es el esfuerzo y la articulación de varias secretarías, de varias direcciones y se hace desde la ilusión y la responsabilidad y el compromiso de nuestro alcalde Julio Aníbal Areiza y nosotros siguiendo esas directrices lo apoyamos firmemente por el bien de todos estos yarumaleños que nos demuestran que nada es imposible y que tienen inmensas capacidades. Para el instructor del programa, la prioridad es la rehabilitación integral, donde se procura una independencia en asuntos cotidianos como el reconocimiento de monedas, desplazamientos en interiores, exteriores y asuntos cotidianos que mejoren su calidad de vida. Siempre que se empieza un año llegan personas nuevas, entonces se continúan con temas que venían con las personas que digamos van avanzadas en el curso y con las nuevas se empieza desde cero, entonces se empieza a manejar lo que es el teclado, a reconocer el computador, a aprender las técnicas de digitación, porque a nosotros nos toca ubicar los dedos en el teclado como lo exigen las técnicas de mecanografía para podernos ubicar en él. Gracias al apoyo que nos ha dado el alcalde, muchas personas han salido de la casa, han creado independencia para ellos en el estudio laboralmente y aprenden mucho los muchachos, aprenden a sentirse valiosos, que pueden aportar con ese conocimiento que adquieren al pueblo. Gracias. 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 Gracias.